Simone, Simaria, Karol G Ya pasé por tanta cosa loca en esta vida Fueron tantas despedidas Historias que ya no repetiría Yo hice esta canción para desahogarme Él se fue y que le vaya bien Que me ayudó a ser mejor cuando yo estaba en la peor Lástima de que yo ya me cambió por otra Y no le importó Oh, 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 oh Conocido usted mi vida continuó Oh, 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 oh Y mi mundo giró, giró, giró Oh, 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 oh Conocido usted mi vida continuó Oh, 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 oh Mi mundo giró, giró, giró Hey Mi mundo giró, giró, giró Ya pasei por tanta cosa loca en esta vida Fueron tantas despedidas Histórias que hoy ya son antiguas Yo hice esta canción para me declarar Y parabéns para aquel ex Que me ayudó a ser mejor cuando yo estaba en la peor Yo solo lamento por lo que me trocó por otra Nada fue a toa El tiempo nos enseña que si alguien llega a nuestra vida Es porque un propósito traía Y el que se va, se va Y su misión está cumplida Lo bueno se conserva y lo malo se olvida Como sin usted mi vida continuó Oh 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 Propósito traía, el que se va, se va Y su misión está cumplida Lo bueno se conserva y lo malo se olvida Conocido usted, mi vida continuó Y mi mundo giró, y giró, y giró